Hoy muchos de los que dicen ser cristianos viven en el afán del día a día, viven desesperados por conseguir dinero, por cumplir sus sueños, trabajan más de las horas normales, se olvidan de las cosas de Dios, por conseguir una casa, un carro o de pronto por aparentar. Yo hoy solamente te digo, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Pero hay tanto estrés, tanta angustia, tanto desconocimiento de la palabra y hay tanta desobediencia que hoy muchos que dicen ser cristianos están colocando todas sus fuerzas en las cosas pasajeras, en el día a día, en los afanes del día a día. Hoy necesitamos colocar la mirada en lo alto, andar por fe en obediencia, obedeciendo esa palabra de Dios. Es hora de que tú hoy busques realmente lo que vale la pena y es buscar a Dios. Muchos están buscando la fama, el dinero, el reconocimiento. Todo eso es pasajero. Pero si tú buscas a Dios, vas a tener la salvación eterna con Él. Por eso hoy necesitamos vincularnos en su palabra, meditar su palabra. Y mira lo que nos dice en el Salmo 27, Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Escucha, una sola cosa, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es hora que demandes la presencia de Dios en tu vida. Muchos están demandando otras cosas pasajeras y se están consumiendo cada vez más. Los días pasan rápido y vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que no tienes nada, ni siquiera tu eternidad ganada. Por eso yo hoy te pido, encomienda a Jehová todo. Búscalo con todo tu ser y Él se va a manifestar. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado porque después ya no va a ser hallado. Y las trompetas del reino de los cielos están que suenan. Jesucristo está que viene ya por su iglesia, el rapto de la iglesia. Ya es hora de que andemos en santidad, en obediencia, en sometimiento a la palabra, dando testimonio, siendo luz a las tinieblas. Pero necesitamos colocarlo a Él como lo primero en nuestras vidas. Necesitamos permanecer en Él, porque muchos de ustedes permanecen más en la presencia de los hombres que en la presencia de Dios. Hoy te invito para que cambies eso. Permanece más en Dios que en la presencia de los hombres. Y Él te va a exaltar porque hay una promesa. Te exaltaré, engrandeceré tu nombre. Serás una nación de luz donde la gente te reconocerá. Pero primero colócalo a Él como lo primero en tu vida. Es hora de que tomen ya decisiones y verás que la palabra de Dios se cumple cuando hay obediencia en tu vida. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.